Se da la partida de la quinta del programa, mil metros a la distancia. Salió por el medio Chequel a tomar la punta. A su costado se ubica segundo Karma en el tercer puesto cerca Busati. Cuarta Mineola y quinta avanzando por fuera el Bambú. Muy abierto, marcha divertido. Último 600, el Bambú va quedando con ligera ventaja. Segundo Karma, tercera Mineola, cuarto divertido y quinta por el medio Chequel. Sexta está la Tuga, faltando 400 para la meta. Divertido con el Bambú, pelean y apunta. Encima ha quedado Chequel, encima Karma, encima Mineola. Faltando 250, el Bambú pelea cabeza a cabeza por el medio Chequel. En este segundo Karma, faltan 150 Chequel por el medio, entra a dominar. Chequel que ven la punta, Chequel un precuoso para un en el segundo lugar. Chequel por fuera, por el punto Karma, entregan a la mata. El tercer puesto para la Tuga, cuarto divertido, quinto finaliza el Andor. Luego remata señores de humo. Gana la primera prueba del campeonato internacional de Yoquetas. El número 8 Chequel con María Alejandra Bruzual de Venezuela. ¡Gana la segunda prueba! Gana la primera prueba del campeonato internacional de Yoquetas.